Raúl, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches Marcelo, ¿qué tal? Gracias por venir, ¿eh? No, por favor, un gusto. Hablábamos antes de empezar la nota y cuando nos saludábamos todas las cosas que han pasado en el aeropuerto y que Raúl ha vivido y que ha sido protagonista y demás, de parecer que iba bárbaro, parecer que estábamos como desahuciados y que nos quedábamos sin destino casi con el aeropuerto, a un presente que me parece muy bueno y parece mejor lo que está por venir, Raúl, pero nos gustaría que vos nos hagas una presentación del estado de situación y las perspectivas. Sí, a ver, el aeropuerto de Rosario tuvo procesos de avance importante en épocas anteriores cuando hubo compañías que hacían un doméstico muy relacionado desde Rosario al país y donde también contaba, allá en la época del año 2000, contaba en 1997, 98, contaba con vuelos internacionales. Pero estas fueron etapas muy breves que no llegaron a mostrar toda la potencialidad que tiene la región de Rosario con un grado de influencia que nosotros consideramos ahora muy importante, cerca de 200 kilómetros a la redonda del aeropuerto de Rosario. Significa que existía siempre y existe un mercado de pasajeros que quieren salir en forma aérea desde el aeropuerto de Rosario. Durante todos estos años anteriores hubo, decíamos antes de empezar la nota, hubo una cultura del pasajero de tener que ir hacia Buenos Aires o hacia Córdoba, ya fuera para tomar vuelos domésticos o ya sea para salir al exterior. Nosotros cuando asumimos esta gestión pensamos claramente que debíamos darle servicios al pasajero, que nuestro objetivo era que el aeropuerto de Rosario tuviera destinos y que los destinos iban a ser, confiábamos, que iban a ser cubiertos para esas aeronaves que iban a transitar para llevar esos destinos. Hicimos una tarea de hormiga, de ir a ver a las compañías aéreas, de ir a visitarlas, de ofrecer las bondades de nuestro aeropuerto, la verdad que con muy poco éxito. Pero a medida que fue pasando el tiempo hubo dos componentes muy importantes que fueron el hecho de que Copa Airlines en el año 2008 se presentara diciendo que quería salir desde Rosario. A esa compañía le hicimos todas las gestiones posibles en la NAC que derivaron en letra muerta porque nos negaron totalmente el anclaje de esta compañía en Rosario. Y después vino el proceso tan traumático que fue el AMPERÚ, que empezó a operar con un acuerdo de fortaleza que era un acuerdo precario y que al poco andar hubo que tener un recurso de amparo federal para que mantuviera la conexión durante unos meses, pero que después fue retirada. Finalmente se terminó. Me acuerdo que no tenía ni el teléfono del intendente en ese momento en Buenos Aires para tratar de sostener. Fue toda una movida de toda la ciudad para defender esa línea. Fue una movida política, Marcelo. Esa movida originó lo que hoy contamos con mucho placer para el aeropuerto, que es una comisión asesora donde nos rodean los empresarios de la ciudad, todos los organismos que tienen algo que ver con el turismo, oficiales y privados, y que constituye esto un plus, una fuerza que nos acompaña en cada gestión que hacemos. Pero lo importante es que esas señales eran muy claras de decir que Rosario puede ser un aeropuerto en crecimiento en la medida que tenga vuelos a destinos compatibles con un mercado emisivo. Obviamente que la mirada también estaba en que en la medida en que las compañías llegan a nuevos destinos regionales, domésticos y del mundo, abrimos Rosario al ingreso, al ingreso de pasajeros de otras latitudes, abrimos el ingreso a negocios, abrimos el ingreso a nuevos mercados, abrimos el ingreso al turismo, y que todo eso era una palanca de desarrollo para nuestra región. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, hoy estamos con una gran expectativa. ¿Cuáles son los puntos fuertes, los débiles y qué es lo que viene? Los fuertes son que a partir de la decisión de Aerolíneas, ya ponen en marcha a partir de julio, tres frecuencias semanales a Salta, que no lo teníamos, esto fue una búsqueda de muchos meses, completa de dos frecuencias a cinco frecuencias a Mendoza, también semanales, y aumenta también las frecuencias con Aeroparque. Los puntos también fuertes son que a partir del primero de julio comienza a operar nuevamente el ANPERU con destino a Lima, y el 2 de julio sale el primer vuelo de Rosario con Copa a Panamá. Esto muestra... Que se suman los que salen a Brasil, ¿no? Que se suma lo de San Pablo... Es una oferta internacional inédita, diría yo. Claro, que hace TAM y lo de Gol que hace a Río de Janeiro. Bueno, esto, pero no solamente el hecho de llegar a esos destinos, porque muchos de ellos son escalas para abordar después nuevas ciudades y nuevos puntos también turísticos que a la gente tanto le agrada, el Caribe, o llegar a Miami, etc. Si se abre una gran cantidad de oportunidades para la gente. Hay competencia, porque los mismos destinos van a tener compañías que llegan con distinta marca, o sea que esto es bueno y saludable también para el pasajero. Raúl, estuviste, creo, reunido con la Intendente y con su gabinete tratando de planear un aeropuerto todavía más potente que este que estamos describiendo. Sí, nosotros ahora estamos mirando esta realidad, pero pensando en los 15 años que se vienen. Para ello hemos considerado que es necesario que el aeropuerto sea grande, nos queda chico. Hoy, si uno de estos vuelos que estamos mencionando, de Copa, hiciera simultáneo con el vuelo de TAM, la sala de embarque y la sala de arriba nos queda chica. Por lo tanto, tenemos que hacer un protocolo de ingreso de los pasajeros y salida de los pasajeros para que la cosa funcione. Entonces, esta misma realidad nos lleva a imaginar una terminal aérea más grande, donde el área internacional tenga su propia edificación y que tenga salas de arriba y salas de embarque y con las mangas que permitan que por vía, digamos, de acceso desde la planta superior, el pasajero pueda embarcar y pueda desembarcar desde la aeronave sin sufrir la inclemencia del tiempo. Esto nos pone en una categoría importante. ¿Esas obras están planeadas? Sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos áreas que tenemos que ocuparnos. Una es la parte operativa del aeropuerto, donde si bien la pista de aterrizaje está en muy buenas condiciones, tenemos que readecuar las dos calles de rodaje que tiene Rosario, tanto la calle de rodaje Alfa y Bravo, y luego tenemos que ir a una plataforma mayor que dé cabida a dos aeronaves internacionales en nuevas posiciones. Eso con respecto a la parte operativa y con respecto a lo que decíamos de la aeroestación, y prácticamente estamos pensando duplicar los metros cuadrados que tenemos actualmente. Esa es una inversión importante, todas estas que estamos mencionando, y las tiene que hacer la provincia, porque es un aeropuerto... Y estamos buscando financiamiento. Claro. Estamos buscando financiamiento. No, no, hemos ido a donde están las recaudaciones de Aeropuerto 2000. Sí. Esto se llama Organismo Regulador Nacional del Sistema Aeroportuario, el OSNA, es un organismo que recibe a través de un fideicomiso los cánones que tiene que pagar Aeropuerto 2000 y que se redistribuyen en los aeropuertos del sistema. Nosotros, por nuestra realidad y por lo que estamos diciendo, estamos mostrando que se necesita que el aeropuerto crezca y que tenga mayor seguridad operativa. Para hacerlo se necesitan financiamientos presupuestarios y que esos financiamientos surjan solamente de la provincia cuando el sistema está amparado por una red nacional, nos parece que solidariamente Nación y Provincia tienen que caminar juntas para una inversión que no es menor, pero que creemos que es totalmente posible. Nosotros desde el aeropuerto ya vamos a encarar inversiones, por ejemplo, hay una obra planificada para este año que nos va a llevar una inversión de casi 45 millones de pesos, que es una adecuación de una de las calles de rodaje y después inmediatamente vamos a ir a inversiones que tengan que ver con este proyecto de la aerostación. Por último, Raúl, ¿está prevista alguna otra, o está en negociación o en charla alguna otra ruta internacional o local? Bueno, la última entrevista que tuvimos con los directivos de Aerolíneas Argentinas han dicho que Rosario en temporada va a salir directamente del avión de Aerolíneas con destino a Puerto Seguro y a San Salvador de Bahía. O sea, son dos puntos turísticos. Nosotros estamos pensando en el vuelo a Madrid, lo hemos planteado y estamos pensando en el vuelo a Santiago de Chile, que era un vuelo que Rosario tenía con escala en Córdoba y que creemos que es muy importante mantenerlo, no solamente por cuestiones turísticas, sino también por todas las cuestiones comerciales que tienen que ver con Santiago y todo lo que es Chile, el Pacífico. Así que estos son los pedidos que estamos haciendo. Siempre nos dirigimos primero a nuestra compañía de bandera. Cuando existe el no rotundo, entonces empezamos a transitar con otras compañías para tentarlas de que vengan a Rosario. Bien. Bueno, me alegro que las cosas estén mejor. Sí, están caminando. Se están caminando, sí. Bueno, Raúl, siempre es un gusto grande tenerte acá. Bueno, Marcelo también. Muy amable vos. Muchas gracias. Muchas gracias.